Ay, mamá. Quiero ir al baño. Me da ganas de irme a poner los zapatos. Sin miedo, chico. Sin miedo, tengo el miedo antes de subirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gorda, tranquila, no te pongas miedo. No, ahorita solo quiero darle un mensaje a toda mi familia. Mamá, papá, los amo con todo mi corazón. A mi abuela la amo. A mi abuelo también lo amo bastante. A todos los suscriptores que nos quieren. Saben que esto no es fácil. No es fácil tomar una decisión. Para mí fue difícil. Yo no sé si me voy a tirar ahí o qué. O si voy a aguantar, no lo sé. Yo estoy con el Wilfim y mi mamá, no se lo juro. No sé si voy a llorar al tirarme. No sé si voy a bajar todos los santos. Yo no sé si mi corazón va a soportar eso. Una caída libre de casi 80 metros. Nunca me he tirado. Pero la verdad que va a ser algo que sí lo voy a hacer. Pero quizás cerraba los ojos, no sé. Pero voy a vencer un miedo. Y denle saludos a mi mamá. Denle saludos a mi mamá. Denle saludos a toda la gente que amo, que quiero. Quiero botar los nervios, pero yo los boto llorando. Anda a llorar ahí. Vaya, hoy sí voy a hablar yo. No es que siento nerviosa. Me siento nerviosa. Vaya, miren. No es fácil tomar una decisión de tirarse al vacío. Créenme, no es fácil. Muchos van a decir. Ay, que están mariconeando, que no sé qué. Incluso camarón. ¿Qué van a hacer las culinas? No. ¿Bien? No es fácil. No es como decir, me voy a tirar de esta altura. Y uno tira y se cae. Y ya estuvo. Hasta aquí llegué. A mis 18 años voy a morir. Sí. Un parro de corazón. Yo no padezco el corazón ni el azúcar, pero yo creo que a partir de hoy probable. Va a ser. Yo también. Mucho probable. Yo me aseguro que sí. Así que no es fácil. Tengo miedo. Tengo miedo, de verdad. Ay, Dios mío. Cama, ¿por qué tiene esas ideas? Porque nos gusta la gente. Acuérdense que nuestro dicho de siempre somos guerreros. Pero en otras cosas tendríamos que ser guerreros y no somos guerreros. En el combate no fuimos guerreros. Ajá, exacto. Ajá. Ahí tendríamos que mostrarle al mundo que somos guerreros. Sí. ¿Por qué habla los guerreros andan? Ajá. No. Hasta allá ha pedido, va diablo. Es que, de qué nos sirve ser guerreros aquí y allá que tenemos que demostrarle, o sea, competir con otro equipo que también es fuerte, demostrar que somos guerreros. Y no somos guerreros. Pero en otras cosas no lo hacen. No? No se esfuerzan. ¿El qué? Ajá, ajá. Esto no lo hacen. ¿Quién es? ¿Aquí hay? Sí. Ah, no. No se sabe. No se sabe. Han ido a uno. Pensaba que no les iba a ganar. Ahí en Albania se llama. Que hay uno parecido a ese, pero obviamente más pequeño. Ajá. Que es que te ponen el arnés, te abren la casita esa, pulada, ¿cómo es eso? Ahí abajo y te tiran. Y un columpio. Ajá. Y te tiran. Pero también se siente, ¿verdad? Sí. Ay, no. Aunque sea un videíto, me graban por ahí y me lo mandan. Sí. Para tener los recuerdos. Sí, ¿no? Sí. Hola. 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 ¿Dónde es la muerte? ¿Cuánto vale el morir? Pagamos por la muerte. ¿Dónde tenemos que equiparnos? Hola. Quiero ver. Ah, aquí es el puente. Ah, en medio del puente. Sí. Esperen, yo necesito ver esto. Yo necesito ver esto. ¿Para qué lado? Yo necesito ver esto. Bueno. Ok, entonces. Ah. Ah, Nayeli creo que va a ser la primera. Ah. Pío, pero no es de cristal en este puente. ¿Es para qué lado? Ah, yo pensé que puedo ver acá. Yo también. Pero le dije porque no era todo de cristal. ¿Cuál? ¿Este? Este no es todo. No, es que no es este. No, es que no es este. No, es que no es este. El que es de cristal. Este es de cristal y el otro es de obstáculo. No, ese no es de cristal. No, allá están los cuadros. Es un poco cuadro. Son cuatro cuadros de cristal. No, no es todo. Ah. Ah. Yo también estoy nerviosa. Ay, no. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy mariconeando. Tengo miedo. Él y él, no. El de los dos de gorra. Él para mí. Él sí. Los que tienen gorra, no. ¿Puedo dejarme mi gorra? Ay, no. Dios mío. Ay, no. Cama. Diablito. Mi cara de miedo. Dejemos los excedentes de aquí. Tenga cámara en la cámara. Yo no puedo grabar. Yo mis nervios ahorita están. Yo siento que me está en la mano. A mí ni me diga. Usted que es experto en la cámara. Tengo que ir a otra vez. Y yo tengo que hacer del dos. Y yo tengo que hacer del dos. Yo soy el maletero. A mí ya está en la mejilla y me estoy durmiendo. Calambre. Calambre siendo aquí. Ustedes ya se han tirado de ahí. Y sienten miedo. Sí va. Y ahora ya no se han tirado. Pensé que iba a decir otra cosa. No creo usted. Si ustedes todavía siguen sintiendo miedo. No hay dios. Nosotros. Me dice. Hey Johnny de la cámara. Voy a corta la cámara. Ay que huele la cámara. no me va a grabar nada es que miren es el más bullicioso pero es el más pero ahorita insula creo que iba al baño tanto como él miren ahí va si yo también yo te siento que el azúcar se me va a desarrollar como cama me está incitando a esto también me va a necesitar a tomarme uno de estos no sé si me va a salir una mala palabra o qué ay no no sentí miedo pues bueno lástima que cama no quiso aceptar mi propuesta que yo iba a pagar lo mío ya esto lo va a aceptar también se oculten todas las carteras las hubiéramos ido a dejar ahí al carro me tengo que o sea para dónde así sí y vamos a ponerlo aquí por aquí pero a mí no me dieron de eso ya lo tenés 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 ay yo ni agarra la cámara quiero levanta la cámara ay ya va ay el día sí la regamos ay no no yo hoy sí voy a llorar a la calle no sé qué hice para hacer eso se puede tirar uno al calzo porque las minas van a ir jugando yo no sé si puede tirar los carros tiene miedo yo no ah no ah no yo también ya soltar el miedo mire mire cómo vienen mire cómo vienen ajá como le fue disculpe sintió miedo ah no no sintió miedo ya se tiró de aquel de aquella cosa así no se dio libre ah eso no pero ahorita sintió miedo al cruzar así no no ay no ay yo siento que me voy a hacer del 2 por 2 ey pero fíjense que jol a mí me han dado de estas pita pe de estas pe y y usted es el cabal de hierro es que el mío es más seguro este no es hierro o este es plástico no es hierro es plástico me lo cambia es plástico es que está bien viejito de aquí ve me lo cambia no hay hielita llorando yo sí voy a llorar yo sí voy a llorar voy a yo voy a llorar a ver mi tiempo de alistar me va a dar ya porque mi alma va a quedar arriba a ver si no le quiera darle no le soca no le soca no hay otra cita en el nombre del padre el hijo el espíritu santo vamos a tirar vamos a morir no super chévere corriendo y lanzarse ahí es más chévere pero se siente primero el vacío cuantos segundos el vacío y después se siente la presión de la mas o menos unos 3-4 segundos de ese vacío de a de veras así pero se siente como una cojita en el estómago si así yo cerrado los ojos ya dije yo cerrado los ojos no pasa nada no voy a cerrar los ojos 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 es que yo la primera vez sentí como que se rompieron las cuerpos porque no hice así sino que sentí como que fue mas de así Ah, no se sabe. Pero si hace así, si se siente como un resorte. No, no se sabe. No, no se sabe. Hay algunos que son así. Que tienen un resorte. Este es el bungee jump. Este es sueno. Con péndulo. Pero nos va a servir para evitar el miedo cuando encontremos bungee. A la bestia. Tome ya no quiero tener esto. Ay diablito. ¿Y cuál es el miedo? Yo te veo a vos como un poquito más machito. Y ahorita estás como dudando de todo esto. ¿Qué pasa por diablo? ¿Qué pasa? Y ahí va corriendo con todo para el baño. Sí, pero es que tiene derecho uno a ir al baño. Imagínate en el aire te zurra. Yo me zurro. Ya no le alcanza el oxígeno. ¿Qué pasa? No le alcanza el oxígeno. ¡Hola! ¡Vayan a comer pollitos! ¡Yo quiero morir pollitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!